¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está, tío? ¿Por qué se me abre todo el rato eso? Habíamos matado ya a la Giant Clan, que en realidad no era un boss, era como un subjefe simplemente Y... a Hivemind Espérate Vale, estamos en el este de los Jueven Slimes Por cierto, no es que estuviera bugueado Es que para poder craftear balas Uy, ¿qué coño es eso? Para poder craftear balas necesito las otras ¿Sabes? Estas, por eso no estaba bugueado Y tampoco tiene las plumas en el inventario, me lo dejó alguien en los comentarios O sea, no es que estuviera bugueado Es que no tenía ni las plumas ni las balas Para que me salieran los crafteos, ¿sabes? De todas formas, las balas de meteorito no son mejores que las de fragmentos de victoria, ¿no? O sea, no... Vamos a verlo Nube, nube de lluvia ¿Dónde diría yo las plumas? Plumas, ok Me lo estoy en movimiento Uh, no está mal eso Y lo otro era... Aquí No, el demoniado no El de meteorito, ¿dónde estaba? Aquí Entonces, aquí me deberían salir las balas nuevas, ¿no? 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 Pues nada O es con los minerales ¿Es con los lingotes o con el mineral? Mira, yo que sé Aquí debería salirme esto Bien Mmm... Gente, nos hacemos Tengo que empezar a... ¿Por qué no me puedo hacer el pico? ¿Qué pedía el pico? ¿Para poder hacer el pico que pedía? Pico aéreo ¿Qué me pides? Lingote de arilita Ah, bloque soleado ¿Qué coño es un bloque soleado, tío? Tiene que ser algo de esto, ¿no? Oro Esto no es un bloque soleado Brinz, el traficante de armas ha muerto Qué pesadilla de evento, tío Por favor Todos los eventos de estos son un coñazo Va a llegar el rey slime, ya verás Justo lo digo ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí abajo, bobo? Pega bien, eh Voy rebotando De uno a otro Voy a matar la melee ¿Qué ha sido eso? Ah, es verdad Que invoca como un cristal No me he acordado de eso Nada, chavales Hay que pirarse de aquí, eh Vamos a la arena de batalla No me interesa Lo que tenga que dropear Ya lo tengo todo, creo, eh Tengo la montura y tal Necesito lo de que rechazabas el knock-up El empuje, tío Creo que era el escudo obsidiana ¿Qué tienes para mí? Poción fuera, fuera, fuera Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender Lanzo un inofensivo chorro de slime Ah, vale Está bien, ¿no? Está guapo ¿Cómo se consigue el bloque soleado ese? Pues la mierda afuera ¿Aquí puedo meter bellotas? Sí Las plumas las meteré a otro lado Bala de mosquete Voy a meter las balas aquí Las plumas también Bueno, las plumas Dame las plumas Porque quiero el pico ¿Vale? Me gustaría el pico Que es 90% Pero ¿Dónde consigo el bloque soleado? Perdonad si ahora no veis nada ¿Vale? Bloque Soleado Terraria Perdonad, ¿vale? Bloque soleado Encontrado en islas flotantes Es un bloque del modo normal Que se encuentra en islas flotantes Y que también puede ser creado Utilizando estrellas caídas Y piedra Solamente sirve para decorar Lo vais a ver todo en negro No os preocupéis No os asustéis ¿Dónde tenía yo las estrellas caídas? En alguna parte En alguna parte tenía yo estrellas caídas ¿Eh? Materiales de estos Pa, pa, pa Aquí, mira ¿Por qué no se ve? No se ve nada Se habrá bogeado en el momento Ahora Joder, que miedo, tío Vale, pues Hagamos unos bloques soleados Todos ricos ¿Dónde están? Vamos a ver ¿Dónde las he metido? Ah, mira, está aquí Ha dicho que Esto y piedra, ¿no? Bloque de piedra A ver si es verdad Mira, bloque soleado Bloque soleado y piedra Perfecto Aquí, aquí, aquí Vale, con eso es suficiente, ¿no? Espera, dame esto Ahora sí puedo hacerme el pico, ¿no? Mira, las armas también ¿Vale la pena alguna de estas armas? Esta es de 27 Pero claro, esta es ya 31, ¿sabes? Claro, si esta me sale legendaria Triunfo Dispara ciclones que atraen a los enemigos Esto tiene que estar muy OP, tío Esto tiene que estar muy guapo 31 melee true damage Dispara ciclones Pero vamos a hacernos el pico Y si me sobra ¿Qué pasa? ¿Ese tonto cómo ha llegado aquí? ¿Cuánto me cuesta hacer toda la armadura? 11 La pechera es 11 11 y 5 16 16 y 7 son 23 23 y 7, 70 A ver, lo primero es el pico Eso es así, ¿vale? Voy a guardarlo Por si me lo piden En algún momento ¿Dónde lo guardo? ¿Se tiene algo por aquí guardado? Voy a guardarlo aquí Por si me hace falta el pico este ¿Me puedo hacer el set entero? Pero gente ¿Qué me hago? Me hago el set de... Me hago el de... El de... El de ataque a distancia Es que mi mejor arma ahora mismo Es la mini tiburón Me gustaría probar una clase nueva Que no sea melee A ver, a mí me gustaría ser melee Porque es lo que me gusta Pero podríamos probar algo nuevo, ¿no? Es que melee me gusta mucho, tío Vendaval Dispara una ráfaga de plumas Yo creo que me va a hacer ranged, tío Me llama mucho la atención ranged, ¿eh? Me llama muchísimo la atención ir a ranged Mago no me llama tanto Mago no me llama tanto E invocador... Invocador puede estar bien, pero no Me llama ranged y melee Yo creo que me haré ranged, ¿eh? Mira, caña de héroe Más poder de pesca en el espacio Vale, me hago todo, ¿no? ¿Cuánto tengo? 26 lingotes Pechera A distancia Esto No me digas que no me llega No me llega Costaba 11, ¿no? No me dará aquí para hacerme otro lingote, ¿no? ¿Dónde está? No me llega para hacerme mineral de irilitas Creo que me falta uno, ¿eh? Para hacerme esto entero Bueno, ah, no, espérate El vendaval también nos hace falta 8 Entonces nos faltan 9 lingotes en total 9 Vale, 9 por 4, 36 Igual, simplemente con 36 Vale Quiero probar a ir a ranged, ¿eh? Con el arco Porque además tengo flechas de bufón Que traspasaban a los enemigos Quiero probar a ser ranged, gente Entonces, igual hay cosas aquí que me puedo quitar Ah, esto me lo puedo quitar, espérate Esto me lo podría quitar Bueno, igual hay cosas que me puedo quitar Al ser ranger, ¿no? Y buscar una build diferente ¿Hay herilita aquí? Vea, hay un montón de herilita aquí abajo Uh, casi me estampo aquí, ¿no? Vale, ¿dónde estaba la herilita? Aquí hay un montón Mira, aquí hay un montón Brutal Esto ya pica más rápido No mucho más, pero oye Se nota Da gusto Bloque de lodo, no Mineral Vale ¿Dónde hay más? Uh, aquí abajo hay un montón Buf, para abajo Qué cómodo Hostia, se me ha acabado de estampar Bloques de miel Porque hay bloques de miel aquí, tío Esos bloques de miel Estos bloques de miel me los voy a quedar, ¿eh? Por si me hace falta crear algún Algún pozo de miel But my body Quiero probar el arco también, tío Vale Vale, el otro yacimiento está aquí al lado, creo Parece que Dani y Bastin están celebrando una fiesta Creo que el mensaje ese que están celebrando una fiesta Esos que te vendían cosas nuevas, ¿no? O algo así O tengo sesenta y pico Creo que ya está El traficante de armas no ha vuelto Entonces, puedo hacerme el arco Me quiero hacer el vendaval Me voy a hacer el superior Doce por ciento más de daño Tres por ciento de crítico Y diez por ciento de retroceso Bastante bien, ¿no? Es material Además, es material, ¿eh? Y lo que me falta son las perneras ¿Dónde están las perneras? ¿Dónde está, tío? ¿Qué me hace falta para eso? Ah, era las plumas, ¿no? ¿Me quedé sin plumas? ¿Tengo que farmear plumas? No me digas que tengo que ir arriba otra vez A por plumas No me digas que tengo que ir a por plumas Tiene toda la pinta, ¿no? De que tengo que ir a por plumas Voy a guardar el megatiburón ¡Qué guapo! Tiene pinta de AP, ¿eh? Vale Megatiburón Esto por aquí Esto lo mantengo aquí Los bloques de lluvia Los bloques de lodo se van a la basura Ah, los bloques de miel quiero guardarlos No, pero esto no va aquí Esto va aquí Después Los lingotes Y las armaduras Vale Y el polvo de hueso Creo que iba aquí, ¿no? Sí No tengo plumas aquí, ¿no? Mierda Aquí Dos plumas Vale, ¿cuál es la isla más cercana? Esta de aquí ¿A esas alturas llegan arpías? Sí, no, igual tengo que Igual pongo una cuerda hacia arriba, ¿sabes? Hablando de cuerdas Voy a coger esta cuerda Esta fue la primera cuerda que puse En el primer capítulo contra el slime ¿Os acordáis? Que me comí tremenda tula La verdad Vale, pues mira Vamos a poner aquí una cuerda Joder, macho Es que de verdad Te mueves medio milímetro Y se va toda la mierda Dime por favor que llega Vale, llega Entonces esto lo tiro Jeje, y la flotante Vale, ahora aquí por favor Ni toca llegar alguna arpía Espero estar a suficiente altura Para que lleguen arpías Si no tendré que poner plataformas Qué guapo ¿Alguien sabe dónde se conseguía? Mira, esto me lo puedo quitar ya Bueno, dale ahí ¿Alguien sabe dónde se conseguía El aparatejo este Para que... Para gastar menos flechas? No, mentira Eran balas Para el de las flechas Es el del cazador, ¿no? Mirad, aquí no salen arpías Hay que subir más Pues mira Vamos a hacer una cosa Todo cutre, ¿eh? Pero bueno Queda bastante feo Pero chicos Es esto Construirme otra cuerda, ¿sabes? Además Esta plataforma Puede servirme Más adelante ya Bueno Este comienzo de plataforma O cuando me haga Una plataforma para Moonlord Para para pam Pam Por favor Que solo quiero dos plumas Tío Pero ¿por qué no vienen arpías? Otras veces Otras veces vengo arriba, tío Y me salen arpías Pero vamos Como para aburrir Ahí Por fin Gracias Estoy gastando Estoy gastando las flechas Buenas Coño Bueno, espérate ¿Dónde las guardo Para que no las gaste? Aquí ¿Las rondas de Magnum Con esta? Hostia Cada vez que salto Salta un montón, ¿eh? Súper complicado esto Salta muchísimo Una ¿Qué es este bicho? Patinador solar ¿Le hago poco daño? ¿Con el arco? ¿O es con Con las plumas? Vale De aquí De hecho puedo ir para acá ¿Habrá algo interesante Aquí abajo? No No tiene núcleo Parece Una pluma más Por Dios Media pluma Tío, ¿pero por qué no Vienen? Ah, igual estoy en el crimson Claro Es que igual estoy en el crimson Igual es por esto, ¿no? Vale Me lo activo otra vez Igual era por el crimson Puede ser Vale Set completo, ¿no? 5% Velocidad de movimiento Y probabilidad de ataque crítico A distancia Recibir más de 25 de daño En un hit Hará que Lances Plumas Que sigan a los enemigos ¿No? Quita el daño de caída Y me permite Caer más deprisa Me quita el daño de caída No está mal 35 defensas ¿Qué he perdido con el bonus este? Velocidad de movimiento Ah, no Velocidad de ataque cuerpo a cuerpo Y esto me daba también de bonus 5% de velocidad de movimiento Ah Estamos guay, ¿no? Voy a quitarme el ojo de Cthulhu Este que es bastante horrible Bueno, déjatelo A ver la armadura ¿Cómo es? Un poco fea, ¿no? Vale Pues esto lo dejamos aquí Otra armadura completa aquí Y ya Me pasé la caña a esta Porque no tengo más en que gastar Me gustaría probar esto El cuchillo del viento Más que La hoja de guerra esta Me la voy a hacer, ¿eh? Cuchilla del viento Quiero probarla Buah, qué chulada, ¿no? Tiene una pinta muy chula Porque esta es legendaria Da un poquito de pena quitársela, ¿sabes? Pero esta no hace nada Voy a guardarla Voy a guardarla Porque esta guapa Es legendaria, no sé Me gusta Entonces puedo cambiar Los atributos De la espada del viento Y además es material También la espada del viento, ¿no? Es material Cuidado, ¿eh? Reciclar ¿Cuánto dinero tengo? Desagradable 4 de daño Lista Incisiva Perezosa Superior 11% del daño 3 de aquí crítico Podría darle otra vez A buscar Legendario Pero igual me dejo una puta pasta Ah, por ahora está bien Superior y superior Vale, quiero probarlas Vale, entonces ¿Qué tenemos que hacer, mis panitas? Tenemos ya La El set de Aerolite O Aerolite Como se llama Que creo que es el último ya, ¿verdad? A ver Momento, gente Bars Calamity Puede que dejéis de ver algo La siguiente es Frigid Bar Que la sueltan En el Hard Mode Sí, creo que tenemos ya el último El último recurso, ¿eh? El pre-Hard Mode Por lo cual ya toca intentar matar al Bueno, se va a ver esto Ahora Ya igual Tengo que intentar matar al boss Voy a quitarme esto 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 también Las balas estas ¿Qué hago con ellas, tío? ¿Dónde las meto? ¿Dónde tenía yo las otras balas? Voy a meterlas aquí Y pociones Las guardo Que no me interesan ya mucho Esto sí Esto sí Esto sí Esto también Y aquí tengo Moverme más de prisa en líquidos Velocidad de colocación Recogida de corazones Recogida de corazones Está muy bien, ¿no? Velocidad de flechas Y el doño que causan Vale Ok Y luego tengo Aquí, gente Tengo cosas Que igual me valen más la pena ¿Sabes? Como por ejemplo Esto no Esto tampoco La concha no Confundir no sé qué Habilidades de escalar paredes Regeneración No Esto no puede hacer cuerpo a cuerpo El bezoar Esto El cerebro podrido Me renta mucho más Dice Aumenta todo el tiempo En un 10% Cuando está por debajo Del 75% de la vida Esto puede que esté guapo Mucho más que el escudo Ya que como soy ranged Ya no vi tanto melee, ¿no? En recibir daño Tengo que evitarlo a toda costa Recibir daño La armadura de rape esa Ah, mira Las rondas de magnum Las tengo aquí ¿Dónde las puse? Vale, ya veremos Vale, hacemos una Una arena de batalla Para Skeletron Intentamos matarle Porque ejército del antiguo Este es el El evento Del NPC ¿Vale? Del cristal El mago negro Creo que también, ¿no? Sí, el mago negro Es lo mismo Perforators Creo que era La otra versión Sí, esto es en el crimson Esta es una de las versiones De o el De Boramundos O la Hive Mine Uno de los dos Ah, mira Abeja Reina Pero la Abeja Reina Creo que es opcional Por lo cual Sí, Skeletron Ya está Matando al buhonero Por la noche ¿Cómo se mata el buhonero, tío? Pues ya está Nos queda Skeletron Slime God Lo sobrecargado Sí Nos queda Skeletron Y luego Muro Carnoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Habían Hecho algo raro Todos Caustic Tear Ah, mira Estoy un poco al evento De la lluvia ácida Tú, la concha mágica Esta 22 de año de invocación Igual es mejor Que la varita de mar Superior Me ha salido además La espada esta la voy a guardar Porque me da Me da luz La concha mágica ¿Dónde la pongo, tío? Ah, sí Ah, pero el mitaño no vuela, ¿no? No vuela, tío Mmm Hay que probarlo Hay que probarlo A ver Míralo Va muy lento el cabrón Lo que... Joder Quita un montón Nada, míralo Es bastante inútil, ¿eh? Es sumamente inútil Qué pena, ¿eh? Creo que es sumamente inútil, ¿eh? Vale, pues nada ¿Qué leen por culo? ¿Cuántas flechas tengo? Normales Ey, ¿cómo se hacían las flechas? Espérate Era con esto, ¿no? Vale, pues mira Flechas de bufón Tengo un montón más Aquí abajo Doscientas está bien Voy a comprar las infames también Así me quito las de madera Utilizo estas Así, ¿no? Primero las de infame Cuando se me gasten Pues las de bufón Depende, bueno Utilizaré primero las de bufón Contra Skeletron Y si me gastan Utilizaré Las otras Vale, perfecto Vámonos Supongo que lo suyo será hacerme Una arena de batalla, ¿no? Para Skeletron Aunque nunca me hizo falta En el modo normal Pero claro Esto no es el modo normal Esto no es el modo normal Voy a llevarme esto No es gran cosa Esta arma, ¿eh? Disparará eso Pero quita súper poco Así que Gente, los árboles se generan Aunque yo no ponga Bellotas Porque me da una pereza Poner bellotas Que no os lo podéis ni imaginar ¿Vale? Madera boreal Qué bonita ¿Cuánto tengo? Doscientas y pico Vale Voy a intentar combatir a Skeletron Sin ningún tipo de plataforma ¿Vale? A ver qué pasa Me va a reventar la puta cara, que sí No la jugamos Había que romper las manos primero, ¿no? Dios, qué poco le quito, tío Buah, sin plataforma de combate Es muy complicado Qué va, tío Sin plataforma de combate es muy difícil El terreno es demasiado irregular El terreno es horriblemente irregular No puedes Sin plataforma de combate es imposible Y con las flechas infames creo que también es imposible Bueno, no imposible, pero va a ser un poco complicado con las flechas infames Y menos sin buffos también Así que... No, mentira, está pegándole Está pegándole con buffón Le está pegando con flechas de buffón No le está pegando con las flechas infames Entonces, lo que haremos es Evidentemente ¿Qué es esta? Mesa de trabajo Pues, plataformas Toca volver otra vez Le podré matar Es que me he pegado unas hostias Me está pegando hostias de 60 Ay, por Dios Quita Vale, voy a hacer plataforma Le intento matar Y dejamos el capítulo por aquí Coge, coge, coge Aunque le he quitado como un 30 y pico por ciento ¿No? Más o menos O 30 por ciento O sea, lo bobo Ahora, tonto Le he quitado bastante Descansa un poco, anda Ah, y no vi de que eran material Este era material Y este también Pim, pum, pim, 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 pum, pum, pum Poción Bien Vale, pues mira Voy a empezar a hacerla aquí mismo Joder, macho Tampoco me hace falta que sea tan larga Yo creo que hasta aquí está bien Yo creo que hasta aquí está bien Vale, hasta aquí está bien Pesado, tío Y ahora es aquí Un par de niveles De altura Cuatro niveles de altura Creo que va a estar bien No, hombre, no No, rompe aquí ¿Por qué no conecta? Poco pocha, ¿no? La escalera Bastante fea Me da igual Mientras sea práctica Esto lo tiro Esto lo tiro A mí mientras sea práctica La escalera yo creo que es suficiente Así, ¿no? Un poco más alta Así Una área de batalla Bastante fea Bastante pocha Pero lo que importa Lo importante es poder dollear ¿Sabes? Tranquilamente En línea recta No sé si ese era un nivel más Me va a faltar Me va a faltar maderita Bueno, no importa Aquí tenemos bastante Ah, vale Mira, ha salido el bicho O sea, el bicho El viejo este Vamos a plantar por aquí Bellotitas Vale ¡Gracias! 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 ¡Eh, no! ¿Y ese empujón? Ahí, perfecto, ¿no? Creo que voy a hacer una más Hacia arriba Creo que debería ser nada más Vale Hostia, igual está muy alta, coño Nah, está bien ¿Qué haces, bobo? No me juzguéis, chavales, por favor Es mi mejor arena de batalla Soy nuevo en esto Esta apuesta tan fea, ¿no? Si lo que importa es poder correr en línea recta Vale, y aquí hacia arriba Un momento Es que ha salido pocha ¿Está bien ahí? Bueno Igual no es la mejor arena de batalla que hemos hecho en nuestra vida Pero A mí me da igual, ¿eh? Me tal funcione Vamos a poner aquí Esto lo rompemos Pin, pan, pin, pan Pum Ponemos maderita Y ponemos esto Y ponemos esto Que nos aumenta un poquito Lo que es la regeneración, ¿no? Vale, 10 de la mañana Son las 10 de la mañana Y yo no he dormido ¿Qué pasa aquí? Coño, ¿han salido ya los árboles? Qué rápido Uf, qué miedo, ¿no? Entrar aquí Es que quiero entrar en la puta dungeon Pero es que si nos mata al tonto este Vale, entonces tenemos Mira Defensa en 8 Más velocidad y daño Rango recogida de corazones Aunque tampoco nos vale de mucho Lo de recogida de corazones Es como para Esto es más como para el de Boramundos, ¿no? Porque cuando le vas rompiendo las partes Que suelta corazones Te vas curando Velocidad de movimiento, sí Y reducir el daño recibido Creo que con eso Nos la podemos ir apañando perfectamente Ah, hay que alumbrar un poco Vamos a alumbrar esto, tío Aquí también Ponerla aquí en la punta ¿Por qué no la pone, tío? Bueno, pues ahí Hay que alumbrar Aquí también Aquí Hasta las 7 y media No puedo invocar al bobo este ¿Qué hacemos, gente? Para esperar Está muy cerca, ¿no? Una aquí No me deja Voy a ponerla ahí Vale, ya está Una batalla improvisada Bastante fea, pero bueno Bastante horrible No nos vamos a engañar Peleando Bueno, lo que puedo hacer es irme Y mirar Qué se puede hacer con las armas que tengo Por ejemplo, con esto Puedes construir el arco celestial 720 de daño Dispone una ráfaga de 5 exoflechas Las exoflechas verdes explotan En un tornado Las exoflechas azules invocan una segunda ráfaga Y las exoflechas naranjas explotan Joder, la virgen Lingotet Es la única La balista Aniquilación planetaria Vendaval Vendaval es la que tengo yo, ¿no? La primera Arco de engranajes Derrota astreal Y aluvión La virgen, chaval ¿Y esto? Soberano de las tormentas Esto se hace con Núcleo de luz No sé qué es Sable de tormenta Fragmento solar Tengo ni idea Solo una tormenta puede derribar un gran árbol Disparar haces que genere tornados al desaparecer Dispara haces que generan tornados al desaparecer Los tornados atraen enemigos A ver Arca de los antiguos Ni idea, tío Ni idea Una cantidad de ítems, tío Rarísimos que hay en este modo Voy a depositar mi dinero Y nada Toca esperar, ¿eh? ¡Suelta! ¿Tengo algo por aquí que me valga la pena? Estos dos hebros puedo combinarlos, ¿verdad? Pero me hacía falta creo que un yunca de mitril Por lo cual no puedo utilizarlo ahora ¿Chaleco de rape? El chaleco de rape lo tenía yo aquí dentro ¿Verdad? Chaleco de rape De modo que aquí Sobra Esto es material también Material, la katana, mandoble Espada de hueso ¿Espada de hueso la tengo aquí? No sé Porque es bonita, supongo Y porque es legendaria Me da terrorita tener un objeto legendario ahí Vamos a probar una cosa A ver que tan bien vamos No, el ojo no ¿Qué podemos invocar aquí? Vale, el rey en line Vivamente Con flechas infames A ver Quiero probar ¿Qué tal? ¿Vas a venir o qué? A ver Hacemos dañito, ¿no? Oye, claro El rey en line Es un Es un objetivo tan gordo Que no es precisamente difícil de dar No es precisamente difícil de darle La verdad Las plumas hacen súper poco daño Todas las flechas infames Por ahí tiras Voy guay, ¿no? ¿Qué haces, mongolo? Mira, todas las flechas infames Por aquí tiras Las recupero, no Si no me cuesta nada Posión curativa Yo que sé Me la chuto Slime morado Me da igual Me da igual Me da igual Y esto es todo mierda, ¿no? Como siempre Oh, basurilla Todo basura Vamos yendo Gente, ¿me partirá la cara? ¿Qué pensáis? Igual me parte la putísima cara Lo bueno es que con las flechas de bufón Le pego a todas sus partes al mismo tiempo Si las disparo bien, claro Quita, gobo Un momento Ah, vale Tengo un 10% más de daño Mientras tengo el beneficio de ir absoluto O sea, que si no lo gasto Si no lo gasto Tengo esto para siempre, ¿no? O sea, tengo 5% más de vida aumentada Y hago 10% más de daño Mientras no lo gasto Qué chulo Vale, otra cosa El primer voz del modo difícil es Criogen Llave criogénica Invoca Criogen Alma de noche y alma de luz Buah, me va a partir la cara, ya verás Vale, entonces Me estoy meando Estoy nervioso, ¿eh? Vamos Esto 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 Y la arquera ¿La he usado? Vale Bufón Hora Saba Buah 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 Vale, una se muere Casi ya Vale, una de las manos Bueno, las dos ya Vale ¿Qué es eso? Son como calaveras, ¿no? Hijo de puta ¿Dónde está, loco? No lo veo No, ¿vuelve a sacar las manos? Hostia, que injusto, loco Hostia, que injusto, tío Hostia, que injusto, tío Vale, muertas Estoy con las infames ya, eh Está muerta ya Let's go, baby ¿Qué es esto? Cartucho de granada 220 de daño Hola Vale, gel El diamante sombreado me lo quedo La posión curativa la tiro No me interesa Mala hierba no me interesa A ver, tonto Quieren morirte Vale, fecha de mi favor Me da igual Esqueletrón Se dice que la maldición Solo afecta a los ancianos Luego de ser afectado Se convierte en un inmortal En una mortal carcasa Para un antiguo demonio inframundo Colocar en tu inventario Para aumentar tu daño Y defensa en la mazmorra Sin embargo Tu salud es más baja Por la maldición de Esqueletrón Rondas de magnum Siempre me dejan esto, tío Esto Vale, ¿qué me ha dado? Máscara de Esqueletrón Guau, guapísima la máscara de Esqueletrón, eh Guapísima la máscara de Esqueletrón Guantes de hueso 12 daño a lanzar Gran velocidad ¿Qué es esta mierda, loco? Esto es un arma, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué es? ¿Esto qué es? No entiendo Ah, gastar huesos Esto es un... ¿What? ¿Puedes tirar huesos con esto? A ver, hay que guardarlo A ver qué es Vale, pues listo Más morra desbloqueada, mis panas Ey, mira Tienen nuevos objetos, ¿no? Cebo de viajero Qué guay que me vendan cebo Gracias Caja fuerte Flechas de madera Vale, lo típico, ¿no? Tienen el podrido Varita Me alegro que me vengan Me alegro mucho que me vendan cebos ¿Y tú qué vendes? Roma, no sé qué Esto vale la pena, gente Invocar el devoramundos Invocar el cerebro de Cthulhu Bueno Está bien Voy a guardar todo esto Para poder farmear huesitos Pa, 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 pam Eh... ¿Qué hago con esto, tío? ¿Dónde lo tenía yo? ¿Aquí? ¿Dónde tenía yo lo de las balas? ¿Dónde las había guardado? ¿Era aquí? No Había un cofre donde Yo tenía que guardar las balas Yo no me acuerdo Ah, yo qué sé Ya ordenaré esto Gente, guapísimo el capítulo, ¿eh? Esqueletron muerto Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Pero bueno Lo que me ha dejado Una mierda de loot, ¿no? Pero una auténtica basura de loot ¿Me podría haber dejado esto? O el libro de las calaveras Manos de esqueletron Equipable Ah, esto es un gancho, creo Esto habría estado guay, ¿no? Ah, pero esto es de magos, creo ¿Y aquí? Caja de música Trofeo Máscara Bueno, un poco mierda El loot de esqueletron, creo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chaito ёлr statement, chaito Gracias.